Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión les voy a presentar una herramienta muy útil. En sí es similar al Photoshop. En sí yo diría que es casi lo mismo. Yo personalmente trabajo mucho con el Photoshop, que por cuestiones que tuve algunos problemas con mi computadora, lo perdí la aplicación, pero tenía una urgencia de trabajar con el Photoshop, editar algunas imágenes, y ahí me encontré con una herramienta que cuando entré a esa herramienta pensé que no me iba a dar los resultados como en el Photoshop, pero la verdad me sorprendí, que como les decía es demasiado similar al Photoshop. Para ello venimos aquí al navegador y buscamos Fotopea. Bueno, lo anotamos Fotopea. A ver, vamos a buscar. Y aquí nos aparece en la primera opción que nos dice Fotopea Online Photo Editor. Entonces abrimos esta, la primera opción. Hacemos clic derecho y le podemos dar en Abrir enlace en una nueva pestaña. A ver, aquí ya se nos va a cargar. Y aquí, como ven, hasta la interfaz es un poco similar. La cosa es, aquí me aparece anuncios, pero no me molesta para nada. Me aparece una variedad de anuncios, pero que puedo trabajar con total normalidad. A ver, podemos hacer un pequeño ejemplo. A ver, podemos quitar el fondo de una imagen. A ver, para cargar el nuevo proyecto, me puedo venir aquí a la parte superior donde me dice Archivo. Le puedo dar en Abrir. A ver, vamos a comprobar que si nos puede dar los mismos resultados que el Photoshop. Pero aquí podemos cargar una imagen. En mi caso, puedo cargar esta, que me dice Casa. A ver, vamos a abrirlo. Ahí se me carga una pequeña imagen que nos va a servir para el ejemplo. A ver, para quitar el fondo de esta imagen, de esta pequeña casita, podemos venir aquí a la cuarta opción, que me dice Varita Mágica. O también podemos ingresar con la W, presionando la W. Pero en nuestro caso, le vamos a dar clic aquí en la parte donde nos dice Varita Mágica. Posteriormente, le damos clic al fondo de la casita para eliminarlo. A ver, podemos darle clic. Y como lo ven, ahí ya se me remarca. Y para eliminarlo, podemos venir acá a la parte de Editar y le podemos dar en Limpiarlo. Hacemos clic. A ver, como ven, ya se nos eliminó. Podemos guardar esta imagen que solo nos va a guardar sin el fondo que tenía aquí. A ver, para guardarlo, podemos venir aquí a la parte superior donde nos dice Archivo y le damos en Exportar como PNG, como imagen. A ver, le damos clic. Aquí me aparecen varias opciones. También podemos cambiarlo, pero en nuestro caso, lo vamos a dejar ahí y le damos en Guardar. Y a ver, ya se nos guardó. Venimos aquí a nuestros archivos, a la parte de Descargas. Y como lo ven, aquí ya lo tenemos, la imagen de la casa que lo habíamos editado. A ver, lo vamos a abrir. Y aquí tenemos la casita que lo habíamos editado. Como lo ven, ya se encuentra sin el fondo que tenía. Es así como podemos editar nuestras imágenes o el trabajo que queramos realizar aquí en Fotopea, que como les indicaba, es demasiado similar al Photoshop. Personalmente me ha ayudado mucho. Como les indicaba, yo utilizaba el Photoshop, pero por cuestiones, algunos problemas que tuve, lo perdí. Y utilizo constantemente el Fotopea, que es de mucha utilidad para editar nuestras imágenes.